Nos contrataron para instalar aproximadamente 100 pies de tubo de cobre de 3 cuartos y media pulgada para instalar una válvula en ángulo o en westap, como ustedes lo conozcan por nombre. Y este es el proceso que se tiene que hacer para instalar ese tipo de válvula. Y así no vas a tener fuga de agua. Este video es para todas esas personas que van empezando la plomería. Ya los que son plomero, ellos ya lo tienen que saber. Esta es una de las recomendaciones que te puedo dar. Para instalar ese tipo de válvula. Yo sé que algunos plomeros dicen que no lleva este sellador de rosca, miren. Pero yo siempre le pongo y nunca me han llamado para regresar a arreglar una fuga de agua cuando pongo ese tipo de válvula. Y les voy a pedir algo muy pero muy importante para todas esas personas que les gusta ese tipo de video. Que vean todo el video completo y que le den corazón para nosotros motivarnos y subirles más videos. Si tienes problemas de plomería ya sabes que hacer. En el perfil está el número de teléfono, puedes llamar o mandar mensaje. Al final así quedó el trabajo. Espero sus comentarios.